... ¿Estamos saliendo? ¿Estamos saliendo? Unas actuaciones que queremos que empiecen en el menor tiempo posible, puesto que queremos contribuir a que nuestro territorio esté en las mejores condiciones. Y desde luego somos conscientes de que las emergencias, la mejor forma de atenderlas es prevenirlas. Y la mejor forma de atacar o evitar una inundación futura o un incendio futuro es conservar el territorio bien, en buenas condiciones, un tiempo antes. Lo que le preocupa a la gente de nuestro territorio, a nuestros pueblos, a nuestros alcaldes, nos preocupa como Gobierno provincial. Y por eso queremos, desde esa visión supramunicipal, ayudar a coordinar, a vertebrar la ejecución de este plan en toda la provincia. ¿Y el Ayuntamiento de Castellón, si finalmente se prorrogarán los presupuestos generales del Estado? Bueno, con un autobús con 45 personas dentro. La semana se tardará en el Hospital General de Castellón a tres personas. Con ello, cualquier accidente provoca atlajería, dolor y drama. Y tenemos que estar personal como de sus acompañantes y el resto de personas que estoy haciendo y estoy en contacto con ellos. Se está estudiando a 2017, pero no obstante, las entidades locales, las diputaciones y las comunidades con abogacía del Estado, se está analizando con otros partidos políticos, con el mismo.